Gracias a todos por estar aquí, es muy importante que estemos todos y gracias a Salva y a la coordinadora por este acto hecho justamente aquí en Tarragona. Muchas gracias. Para mí es un enorme placer desde Cataluña Suma ser quien da el reconocimiento a Unión de Brigadas, porque todos trabajamos desde los despachos, desde nuestras sedes, pero quien está en la calle poniendo en peligro su integridad física son los hombres y mujeres de la Unión de Brigadas. Muchísimas gracias. Quiero reiterar mis gracias porque sois vosotros los encargados de limpiar el espacio público de Cataluña, público, es decir, que es de todos. Gracias por ser los encargados de quitarnos de la vista aquellos símbolos, aquellas simbologías supremacistas y totalitaristas. Muchísimas gracias. El premio es para vosotros. Gracias.